Creo que la experiencia vital más fundamental de mi vida ha sido descubrir un lugar donde no necesito ser nada distinto a lo que soy para sentirme amado. Y creo que esta canción define todo lo que es ese lugar para mí. Eres La nostalgia que no importa recibir La distancia que no cuenta recorrer Y la excusa que me gusta pronunciar De esta mezcla buena parte Mi verdad más indudable Mi respuesta palpitante Diga Vida Eres Mi otra sombra paralela De mi gloria y de mi pena Eres nunca 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 Eres Soledad Eres Soledad 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 Es Soledad Soledad ¡Gracias!